Este muro construido en el área pública de jardines de la calle Paraguay, en la urbanización El Recreo, tiene los días contados. La gerencia de edificaciones y habilitaciones dio un ultimátum a la Junta de Propietarios de la Residencial Jesús de Nazaret para que proceda a demoler la estructura de concreto, o de lo contrario, personal edil, tomará las acciones correspondientes. La semana pasada se han acercado ya las personas que se han encargado de hacer esto, se han acercado a las oficinas, les hemos indicado que tienen que allanarse, ellos mismos demoran y si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros. Ellos se han quedado hasta el día jueves a empezar ya los trabajos de demolición de ese murete. El funcionario indicó que los constructores de este muro han reconocido que no cuentan con ninguna autorización y permiso municipal. Sí, eso es lo que han mencionado verbalmente, porque lo primero que es el diálogo, en el caso de que no lo hagan, nosotros seguimos el procedimiento, porque debemos cumplir con el debido proceso también. ¿Cuánto demorará ese debido proceso? Yo calculo que una semana, 10 días máximo, si no lo hacen ellos en esos días, nosotros ya podemos entrar a hacer la demolición. Estructura de aproximadamente un metro de altura y va a ser utilizada presuntamente para instalar medidores de energía eléctrica. De acuerdo a la ley de edificaciones, toda construcción en área privada o pública deberá contar con autorización edil.